¿Vale? ¡Oh! Mira Ahí puso la obsidiana El puto Tienes enemigos ahí, eh Déjeme, que esto ya hago una vida 27 28 No, vaya Sí, en medio de la lava no te fastidia Pues, tengo roca por aquí. Yo quiero esto. Yo tengo pico. ¿Qué es eso? Y dime lo que es. Cuarzo del Nether. ¡Ah! ¡Ah! ¡Son gitanos! Bueno, haz TP donde estoy ya. Toma por culo. No pasa nada. Yo solamente he venido a hacer una expedición al Nether una vez en toda mi vida. Y cuando lo hice, pelee. Estuve explorando mazmorras y todo eso y pelee. Netherrack. No sé dónde estás, pero bueno. Ah, ya te veo. ¡Slime! 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 Bueno, ah! ¡Slime! 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 Más No te volví, joder. Hazte pedo donde estoy, hostia. Estoy contigo. Mi espada de oro. Joder, que pesados. Voy, voy. Voy, voy. Echate para atrás y que se le llegue a la lava. Oh! Morite, boludo! Bloques de magma o algo. Y ahora es hacia allá Me gustaría ayudarte, tengo aquí muchos bloques de cosas Voy a hacer un puentecito ¿Hacia dónde? Acá Bueno, yo te sigo de momento y te ayudo con enemigos y todo eso Eh, que te quemas Mucho mejor Yo no sé estos bloques que mierda son, pero yo lo pillo ¿Pero? Apenas no tenemos de esto Bloque de magma Iluminan y si no vas agachado te haces daño Si iluminan se puede utilizar ahí de... Para iluminar la casa Vale, entonces tenemos... Te ayudo a picar, hombre Si, vamos a poner aquí el esto, eh O quítame... Lo que puedas alrededor Lo que mueve es que esto... Se va a la velocidad de la luz No aguanta una mierda esto Voy a quitarlo 80 veces Joder Me aguanta una mierda estos bloques, eh Esta no quería que fuera la primera expedición al Nether Pero mira, aquí estamos Haciendo cosillas Ah, me faltan dos Joder En la mina que tenemos debajo del castillo Hay mucha lava Hay mucha agua ¿Vamos para allá? Si Te matas y vamos para allá Yo también me voy a matar ¿Me pareces ahí? No, porque yo no aparezco en el castillo Ah, le dices en el castillo A ver, pues voy A ver A ver que tengo por aquí Que nos pueda servir Vale, tengo esto Tengo esto Voy a pillar comida Manzana Manzana de oro Voy a dejar esto desierto, chaval Una puerta Por si las moscas Granito Caña de pescar Las espadas de madera son puta mierda Así que las dejo por aquí Gancho Cabrón Ojo de araña Piel de conejo Y luego, ¿por qué no? Sago de tinta Bueno, voy a pillar más hilo ¿Por qué no? Y no hay nada más Vale Eh Hago TP No, ven Aquí, ven Espérate Que voy a dejar aquí cosas Todo lo posible No hay que hacer falta Hago de este portal A ver Que necesitamos más cofres Espérate Nada, pilla espada Necesitamos una de cofres Que es una brutalidad Espérate A ver Vale Esto a la mierda Voy aquí a dejar cosas Que he pillado la otra casa Y a chuparla Espada Espada Aquí tengo Estoy acá Vale A ver Joder Con la puta carne Podería Podería de los cojones Tío, vete la mierda ya A ver A ver un momento Espada Espada Es lo que siento Es tu espada Vale Estoy listo No sé ni dónde está Voy a hacer TP Sí La alergia será Para nada Para nada Es el culona Para nada Quítate de en medio Estoy intentándolo ¿Qué pasa? Venga Venga Tenemos que hacer un puto teletransporte Ahora se cae al magma Casi me da un infarto Casi me da un infarto Va a hacerlo bien Vida vez Dos Que gracioso Que gracioso El muñeco de Souler El muñeco de Souler Vale Te falta Esto aquí Esto aquí Esto aquí De la mierda Bloque de los cojones Voy a hacer Voy a hacer TP Vale Pues esto ¿Vas a venir? Sí Ahora Supone que este portal Puesto en las coordenadas Nos llevan Si no Fallan los cálculos Madre mía Eres el puto amo ¿Y para ir al castillo? Ahora Hay que ver Tenemos que ir al castillo Loco Entro aquí El castillo de Vader Correcto No es el mismo muñeco El muñeco de Souler Tiene su propia personalidad Vamos a pijar Pesante Pesante El puto Porkins Como jode Todo el rato Dando por culo El Porkins De todas formas Podemos 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 hacer un puente De aquí hasta allá Esto Es lo que hay Que hacer Eso es lo que Va a tocar hacer ¿Cómo va por culo El puto Porkins De los cojones Macho Estoy haciendo Puentes ISO Siempre ando por culo Tío Creo que estaba Por allá Yo creo que estoy Yendo bien No sé Sí, sigue No, no, no Para allá Recto Para donde ibas Estás jugando Míralo Es que yo no veo una mierda Tío A ver Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí A ver A ver No roca no Que es para el castillo Tienes ganas Tienes ganas de comer Cucas Desgraciado Eh ¿Qué es eso? ¿Y yo? He escuchado un sonido Súper raro Que no había escuchado Antes Está haciendo Moonwalk Eh, eh Eso es lo que has hecho Tú mismo Como te fue un puñetazo Pelas, eh Ya me estás donant Els libros Paul Ah, no Me quedan más bloques Yo sí Déjame, coño Déjame, hostia Vale, va Ya está Ya está Ya está Y vas al aquí Pones ahí Entras Y vas a tu A tu casa A tu casa de mierda. Tirarse a la lava. El Kylo Ren ahí. ¡Abuelo, quiero ser como tú! Y al inicio del episodio 9 se tira a la lava. ¡Quiero ser como tú! Es volver al castillo. Se supone que te metes aquí. Espera, espera. Voy a hacer una cosa. Eh... ¿Qué me ha malo? Sí, mejor. ¿Ten probes de que algo me ha robado? Pues yo no he sido. Que se miren mis directos que yo no he sido. Voy un chudisi. ¿Cómo con los chudisis? ¿Molaría? Que se mataran ahí a muerte. ¡Bua! ¿Cómo me molaría? Que hicieran una guerra ahí a muerte. Y todos ahí viendo el espectáculo. Coño, tío, yo no sé qué coño estás haciendo. Me he hecho de crafteo. ¿Para qué? Estoy poniendo todo fácil. Que no te me quejes. Pero ahora no puedes seguir de aquí al otro portal. Sí que puedo. Lo estoy haciendo. No estoy pensando. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Ah! ¿Cómo has podido? ¡Ah! No puedo ir a castillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué me acusas a mí? Yo no he tocado nada. ¿Por qué lo has visto? ¿Qué pasa? 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 Volvemos a la casa del Porkins No, no llegas al castelo Vamos al castillo, pero el castillo de Porkins ¿Cómo da por culo el puto Porkins, eh? Es que al final le voy a robar algo Le transporto al Porkins hasta donde estoy En su casa Y dice, ¿qué coño haces en mi casa? Le voy a marear un poco, va Tiene ahí vacas encerradas Vale, se lo dejo y me piro A ver, voy a hacerte esperación de estas No, no, no estoy en ningún sitio ahora Yo tampoco Vale, pues pilla agua Y en el Nether hay la hostia de lava Y ya estaría Pilla la obsidiana y a tomar por culo No sé cómo irás con el pico de diamante La resistencia que tenga Bien, 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 la moneta verde Voy a pillar el diamante Y voy a hacer más picos Más mucho Que también podemos hacer otras cosas de diamante Vamos Vamos a ver Hago una azada de diamante A ver He hecho uno ¿Cuántos más hago? ¿Cuántos hago? Un rock y ya Dos Y ahora quedan Cinco de diamante Guárdalo Vale Vale Entonces Entonces ¡Venga, coño! Quiero dejar de depender de ti Para tener que ir al puto castillo Y quiero por fin Entre mi puta cama En este castillito No sé ni cómo lo está haciendo Pero bueno Está pidiendo ahí coordenada De varios sitios Y haciendo ahí los portales Bueno, avísame Cuando hayas acabado ¿Y tú qué estás haciendo? Nada Nada, esperándote Vamos a ver Desde fuera de castillo A ver qué tal está Ah, qué rico No puedo comer No puedo comer Dios, qué guapo está Debe fuera, loco Aunque no sé qué ha pasado ahí Que ahí faltan unos bloques A ver que lo arregle Tengo por aquí Tengo por aquí Bueno, voy a ver Las coordenadas Bloques de cosas de tierra Vale, ya está A ver, aquí puedo Placa, placa Placa, placa Cacho castillo, ¿eh? Me gusta A ver, voy a hacer aquí un puentecillo Porque si no Vale Doctor Judas A ver qué más tenemos Por aquí Dios, qué guapo está El puto castillo Tanto desde dentro Como desde fuera Y lo ha dado ahí Esto es Mustafar El castillo de Vader, tío Qué guapada, tío ¿Pero tú has visto eso, Ernie? ¿Tú has visto qué puta guapada? ¡Ay! Ah, ahí hay otra mina Y encima Justamente debajo del castillo Hay un huevo de minas Y tenemos ahí un pozo Con agua Al lado del castillo Con las torres ahí Y todo Buah, qué guapo, tío Es una puta locura, ¿eh? Y se ve Desde fuera Cómo son los pisos En el castillo Cómo mola Dios Flipo con mi creación Y a lo alto De las torres Toca las nubes Me acuerdo Y aplaudo ¡Ay! Ya, ya sé Que se desincroniza De vez en cuando De vez en cuando Ya luego en el Camtasia Tengo que arreglarlo De la desincronización Pero se queda unos segundos En silencio ¿Qué pasa? Pero si es un poco Que te vendrá bien Para Cuando te tengas que mover Es que si mantienes Y te acercas a un bloque Se te acercas a un bloqueo Se te entrecorta la hostia No te caes A ver, igual A ver, ¿cómo puedo ayudarte? A ver, voy a hacerte A ver, voy a hacerte Esperación de estas A ver con qué te puedo ayudar ¿Qué coño quieres? A ver, voy a hacerte No te acercas a un bloqueo Yo no entiendo la mierda, tío Yo no entiendo la mierda, tío Tu pica ahí Hay que seguir para allá Oh, voy Eso es Eso es Eso es Eso es Claro que sí, Mogán Eso es Eso es Gracias.